Y es que este bar de Azuqueca de Henares se ha convertido en un talismán porque ya ha dado ocho premios grandes. En unos instantes les vamos a contar cómo se vive este momento de suerte en estos tiempos, en este bar que desconoce de momento la identidad del afortunado o afortunada. Pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por más reacciones del acuerdo de las comunidades autónomas para elevar la reserva por debajo de la cual no se puede trasvasar. El PSOE regional anuncia mociones y la consejera de Fomento critica la postura socialista. Seguro que de este asunto va a hablarnos hoy en nuestro tiempo de entrevista, entre otras cosas, el secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. En un día en el que además les vamos a contar lo que tiene que decir el delegado de la Junta sobre el caso de la contaminación accidental del agua en Bien de la Encina. José Luis Condado recomienda seguir haciendo uso del agua de las cisternas de la Diputación. Estos no son los únicos temas de los que vamos a hablarles a lo largo del próximo tiempo informativo tenemos otros muchos asuntos que avanzarles los más importantes a través de nuestros titulares. A lo largo del informativo les vamos a contar que Comisiones Obreras no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante la situación que atraviesa el país. Por ello organizan diferentes campañas informativas y movilizaciones. Este sábado se pone en marcha la iniciativa Fórmate a Kilos. Enseguida les contamos de qué se trata. Este viernes se ha celebrado un nuevo pleno en la Diputación Provincial de Guadalajara. Entre las mociones más destacadas de la sesión se han encontrado las dos propuestas del Grupo Socialista del rechazo del nuevo copago farmacéutico en el hospital. Y también les vamos a contar el calendario de exposiciones para los próximos días. Nos vamos a centrar en una de Azuqueca y también en seguir explicándoles la que está ubicada en el Palacio del Infantado. El Gobierno Regional aprueba en el último Consejo de Gobierno nuevos acuerdos relacionados en este caso con las Consejerías de Empleo, Economía y Sanidad. En el caso de la de Empleo y Economía, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado, ha señalado que se aprueban las órdenes correspondientes para las subvenciones de acciones de investigación e innovación en la mejora de la formación profesional y la orientación laboral. Se trata de ayudas de las que se pueden beneficiar las empresas y entidades sin ánimo de lucro, pero también los desempleados y personas con problemas de inserción que tendrán las ayudas correspondientes para mejorar su formación en materia de empleo. Por lo que respecta al acuerdo adoptado relacionado con la Consejería de Sanidad, se trata del contrato del servicio de la línea de ayuda de atención a la infancia. Un servicio concebido como lugar de escucha para menores con problemas en el que se introducen cambios. 11 61 11 y que este número viene a sustituir al que era propio de la región, que era el antiguo 900 505 532, pues viene a partir de ahora los niños o jóvenes de la región que tengan algún problema pueden llamar con toda tranquilidad que van a recibir ayuda directa en el 11 61 11. Pero también a este número no sólo podrán llamar niños y adolescentes con problemas, sino también las familias para hacer consultas con problemas relacionados con la educación de sus hijos. Y también la atención, como les decía antes, correrá a cargo de psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, abogados que ofrecen una ayuda profesional y profesional y experimentada y cuentan con protocolos pertinentes para los casos de emergencia. Una pregunta obligada era qué hay de nuevo con el asunto del agua de Yendela Encina. Ya saben que sus vecinos continúan sin poder usar el agua, puesto que se contaminó hace unas semanas por gasoil. El delegado de la Junta ha criticado la actitud del alcalde y ha señalado que ya han mantenido una reunión que duró cuatro horas y que fue de carácter técnico para saber qué hacer para que todo vuelva a la normalidad. El alcalde debía haber pedido. El alcalde, yo creo que, yo no sé si llevado por las indicaciones de su partido, no obró de una manera natural como debería haber hecho. Ante una situación de emergencia, pues haber pedido ayuda, que para eso está la Junta de Comunidades de Castilla de Aramacha. El accidente se produjo el día 5, pero que el alcalde no se puso en contacto con los técnicos sanitarios de la zona hasta el día 7. Y aquí a mí como delegado no mandó un escrito que lo presentó en la subdelegación del gobierno hasta el día 9. Si el mismo sábado realiza una llamada, enseguida se hubiese puesto en contacto los veterinarios o farmacéuticos de la zona en contacto con él. Otro tema en el candelero es la polémica sobre los análisis de agua. Las primeras muestras tomadas decían que el agua era apta para el consumo y así lo comunicó el Servicio de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, las últimas muestras tomadas esta semana dieron un resultado que calificaron como no evaluable. Mientras que los socialistas acusaban a la Junta de temeridad por decir que el agua se podía beber y después de ver que los análisis daban muestras de gasoil, José Luis Condado ha explicado lo siguiente. Por el momento los vecinos, puesto que tampoco desde la consejería hemos recomendado que dejen de consumir agua de las cisternas que les lleva la Diputación, las cisternas siguen allí y desde aquí esa orden de consumir agua de esas cisternas no se ha revocado. La responsabilidad es del ayuntamiento. Al alcalde le hemos dicho que esas tomas en esos puntos el agua es correcta, pero él tiene la decisión última. Nosotros, como Consejería de Sanidad, vamos a hacer otros análisis, digamos, más finos. Que la ley no establece, pero que en estos momentos ante lo excepcional de la situación vamos a hacer otro tipo de análisis para que nos sirvan como, digamos, foto de la situación actual. Por último, solo nos queda saber qué se hará a partir de ahora para que este problema que afecta a los vecinos quede resuelto. Dicen desde la Junta que lo mejor podría ser una limpieza de tuberías con agua caliente. Se han hecho averiguaciones para conocer si en algún otro sitio de España había ocurrido algo parecido y no ha ocurrido en muchos sitios. Entonces se ha hablado con las compañías petrolíferas. Se ha hablado también con las compañías, empresas suministradoras de agua potentes, grandes. Y al final, después de que tanto el ayuntamiento como nosotros, después de todas esas conversaciones, parece ser que lo más favorable, lo más probable para obtener una limpieza lo más segura posible de la red es con agua caliente a presión. El agua caliente a presión lo que hace es que al producirse el cambio térmico, al introducirse en la tubería, se produce una evaporación del agua al contactar con las tuberías que están más frías. Y esa evaporación lo que hace es que los componentes volátiles del hidrocarburo bajen y los arrastren. Y seguimos conociendo más reacciones a ese acuerdo alcanzado por varias comunidades autónomas para la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo. Se eleva de 240 a 400 octómetros cúbicos la reserva de agua mínima para empezar a trasvasar. Algo bueno para los populares, pero nada positivo para la oposición. En este caso, para los socialistas. Así lo explican desde ambos partidos a nivel regional. Muy satisfecho sale el gobierno regional tras el acuerdo que han rubricado las cinco comunidades por las que pasa el Tajo en torno a la planificación hidrológica de esta cuenca. El Ejecutivo que asegura que este pacto permite dar certidumbre, seguridad jurídica y transparencia a la gestión del agua. Una opinión que no comparte el PSOE de Castilla-La Mancha que tacha el acuerdo de traición y anuncia el comienzo de una campaña en contra de este acuerdo. Vamos a presentar mociones en los ayuntamientos. Vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la región. Vamos a emprender diferentes reuniones con todos los colectivos y sectores implicados que ya también se han manifestado contrarios a esta traición. Y, por supuesto, también aquí en las Cortes vamos a pedir la comparecencia de la presidenta. Esta es la forma de no resolver nunca los problemas, ni los del agua ni de ningún otro. Esta política de confrontación, de antagonismo, de oposición sin fundamento, esta profunda contradicción del PSOE es la verdadera manera, insisto, no resolver ningún problema, especialmente el problema del agua. De ahí que aquí, en Castilla-La Mancha, 30 años del gobierno socialista nos hayan llevado a esta situación. El gobierno regional que asevera que el nuevo acuerdo supone el fin de conflictos artificiales y garantiza las necesidades de agua presentes y futuras de la región. Se lo decíamos al inicio del informativo, hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña en plató Emiliano García Page, secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha. Gracias por hacer un hueco en su agenda. Un honor, de verdad. Gracias a ustedes. Empezamos hablando de agua, que es lo que acabamos de ver en el informativo. ¿Por qué está el PSOE en contra de este acuerdo adoptado entre las cinco comunidades autónomas? Bueno, de entrada, esto de que los acuerdos por definición sean positivos es una auténtica falacia. Si cedo en todo, por supuesto que sacralizamos los acuerdos. Lo que ha hecho Cospedal es vender a Castilla-La Mancha. Su cargo de secretaria general del partido explica por qué estaba tan contento va al cárcel. Y lo cierto y verdad es que se producen dos grandes mentiras. Una, dicen que se eleva el límite de agua en los pantanos para poder trasvasar. Pero mienten, o mejor dicho, ocultan que ahora el Consejo de Ministros puede cambiar por razones excepcionales. Es decir, que en realidad se lo van a poder terminar saltando. Cosa que antes no. Dos, establecen, a diferencia de lo que planteamos, que ese límite de los 400 no se va a dar con carácter absoluto ni ya, sino en un incremento progresivo. Es decir, que ya no es ni mucho menos lo que planteamos. Y luego hay una segunda gran ocultación. Al mismo tiempo que estaban haciendo esta rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular, Valcárcel y Valencia, presentaban nueve enmiendas a la ley de impacto ambiental que supone triplicar el trasvase y supone eternizarlo. Ha renunciado a la pelea histórica de ir acabando con el trasvase Tajo Segura y en definitiva ha vendido los intereses de la comunidad autónoma. Lo digo fuerte, aunque lo digo moderadamente. Lo que ha hecho Cospedal es simplemente dejar tirada la comunidad autónoma. Desde el Partido Popular se asegura que con este acuerdo se terminan los problemas de agua en Castilla-La Mancha. Bueno, no, se termina un conflicto que solo puede acabar si acaba bien para las dos partes. Lo que ha hecho Cospedal es rendir las banderas. Las guerras acaban con vencedores y vencidos y aquí, literalmente, Cospedal ha hecho que Castilla-La Mancha salga perdiendo. Sin duda de ningún tipo. Es que ni siquiera el límite que plantean de cabecera, que ya no tiene nada que ver con el Tajo a su paso por ciudades como la mía, Toledo, donde va a venir, no va a venir el agua del Tajo, solo va a venir el agua del Jarama, el agua de las aguas residuales de Madrid. Eso del Tajo medio para abajo. Pero es que en la cabecera, el límite absoluto que había para no trasvasar, ahora incorporan la excepcionalidad a través de las enmiendas del Congreso de que el Consejo de Ministros se lo salte en realidad cuando quiera. Por tanto, es que ni eso es verdad. ¿Por qué cuando se conoció el acuerdo negaban que había un acuerdo secreto por debajo de la mesa, el famoso memorándum que Cospedal negaba? ¿Por qué lo negaban? ¿Sabe usted que ese memorándum ahora ha aflorado y aparece por vía de enmiendas a la ley sin haber acabado siquiera, sin haber acabado siquiera el debate del plan hidrológico? Están ya sacralizando, están eternizando el trasvase Tajo Segura. Unos lo pusieron en marcha y Cospedal ha hecho que se eternice. Lamentable, muy lamentable. De verdad, créanme, es verdad que son muchos años de pelea. Muchos años de pelea. Y es verdad que no se ha conseguido todo lo que queríamos. Pero rendirse no significa un buen acuerdo. Rendirse significa rendirse, que es lo que ha hecho Cospedal. Le importa más el puesto en Génova que el puesto de Castilla-La Mancha. Como por otro lado, está quedando en el día de hoy también muy claro en los juzgados de Toledo. Otro de los asuntos del que hablan ustedes a lo largo de esta semana es la oposición que tienen a lo que va a suceder con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La Ejecutiva Socialista le apoyaba en Toledo a usted y la posición que tiene el Partido Socialista. Y bueno, yo creo que cualquier persona con sentido común. Hace un año que Cospedal modificó la ley electoral de Castilla-La Mancha sin acuerdo ninguno. Decían que lo había hecho antes Barreda. Se ha vengado suficientemente sin ningún tipo de acuerdo. Fue a la campaña electoral y dijo no cambiaré nunca la ley electoral si no es por consenso. Ni reunirse han querido. Cambió la ley electoral subiendo en cuatro los diputados. Y decía que Castilla-La Mancha era muy austera, que faltaban diputados. Diputados, por cierto, que ahora ya ni cobran. Por tanto, es falaz. Es una gran mentira, como casi tantas que se están dando ahora en España, decir que es un problema de austeridad reducir los diputados. Si no, cobran, por Dios. Si aquí cobran todos en sobresueldos menos los diputados que van a trabajar para hacer las leyes de educación o de sanidad o para controlar un presupuesto de 7.000 millones de euros. Por tanto, ¿qué es lo que hizo hace un año? Subir los diputados. Hoy en Toledo está declarando, que da toda la impresión casi de estar ella en el banquillo cuando es al revés, ¿no? Está declarando con Bárcenas en el otro lado de la televisión Cospedal y está poniendo de manifiesto qué es lo que le preocupa de verdad. Y por eso he pedido, y vuelvo a pedir hoy, que deje ya Cospedal o un puesto u otro que la doble gorra de secretaria general del Partido Popular y de presidenta de esta región está perjudicando la imagen de la región y la eficacia a la solución de los problemas en esta región. ¿A qué dedica el tiempo Cospedal? Es evidente, además es humano, yo lo entiendo, pues a los problemas que tiene con Bárcenas. Y yo ya no voy a decir quién tiene más o menos razón, pero es evidente hoy qué es lo que le preocupa. Fue empezar el caso Bárcenas, fue empezar la caída en picado por sus recortes, fue el empezar a no poder salir a la calle, hoy con 10 blindados de la Policía Nacional para poder entrar al juzgado. Fue empezar a no poder salir a la calle Cospedal y la ecuación es muy sencilla, cuantos más millones han aparecido de Bárcenas en Suiza, menos diputados le interesa tener en Castilla-La Mancha para intentar agarrarse al sillón. Es un pucherazo en toda regla, pero en toda regla escandaloso. Un partido como el PP, que ha defendido el acuerdo constitucional, está llevando adelante una reforma unilateral, no de una ley cualquiera, sino del Estatuto de Autonomía que es para que nos entiendan un trozo de la Constitución. Es la primera vez, no les sorprende, la primera vez en la democracia que un solo partido modifica un Estatuto de Autonomía. Es inaudito. Está al nivel de los independentistas catalanes o de otros radicales que plantean que realmente se puede hacer con la Constitución cualquier cosa, que el consenso no es importante, aunque luego digan lo contrario los medios de comunicación, sobre todo los que tienen comprados. Antes de despedirnos, ¿de qué futuro de su partido? ¿Primarias antes o después de las europeas? Sin duda antes de las europeas. Reconozco que hoy esta posición que yo mantengo es una posición minoritaria, pero espero que se vaya abriendo paso, no tanto que sea un día u otro, como que el PSOE se vuelva a convertir en la esperanza que necesita un país. Me gustaría que España fuera mejor, pero en la misma proporción en que hay desengaño con las políticas de Rajoy, hay un reconocimiento de incumplimientos, una mentira tras otra y una situación económica que, por mucho que se diga oficialmente, está dejando en déficit social y económico al conjunto del país. Cuanto más problemas hay con el gobierno, más presión hay al PSOE para que recupere esa capacidad de alternancia que es necesaria en toda democracia. Y yo estoy por empujar en esa dirección. Desde luego no me voy a poner de perfil, porque creo que es bueno para España un partido socialista fuerte. Y cuando gobernábamos nosotros, también pensaba que era bueno para España un partido popular en frente, con fuerza, con solvencia, con cohesión en el conjunto del país. ¿Ha pensado ya si se presentará a las primarias? No, bueno, francamente creo que ese debate, el de las personas, se abrirá en un momento determinado y será momento para escuchar a unos y otros. Yo personalmente hoy tengo más interés en que el PSOE no se eche al monte, que eso es algo que suele pasarle a los partidos políticos cuando pierde las elecciones. Que el PSOE recupere su autoestima primero y su capacidad de centralidad. Que sea un partido al que le voten aquellos que se identifican al 100% con nuestras ideas, pero que le voten muchos españoles y le respeten otros tantos. Que se convierta en un partido, como ha sido siempre, central, absolutamente determinante en la modernización de España. Y que tenga esa capacidad de alternancia. Lo estamos pasando mal, estamos todavía sobrellevando una crisis económica que empezó en el 2007 y sobre todo la gestión de la misma, pero yo creo que estamos en un proceso de recuperación evidente. Y la última, después del anuncio de su secretario general aquí en Guadalajara, Pablo Bellido de no presentarse a la reelección en Azuqueca, está buscando ya sustituto. Para Azuqueca, bueno, yo creo que Pablo se va a encargar de su propia sustitución. De hecho es el responsable del PSOE, una de las mejores personas que hay en el PSOE. Ojalá y en las próximas elecciones, sean de un partido y de otro, ganen las buenas personas. Porque la maldad se nota. La maldad en los dos sentidos de la expresión. La gente detecta al que es malo como torpe y al que es malo porque es malo. O mala, que vale el caso. Pues muchas gracias, Emiliano García Page, secretario general del Partido Socialista San Castilla-La Mancha por acompañarnos en este rato. Muchísimas gracias a ustedes. 100.000 euros correspondientes a la primitiva es lo que han dado los encargados del punto de venta localizado en el bar Calleja en Azuqueca de Henares. Un establecimiento con mucha tradición en esto de dar premios, ya que este no es el primero ni el más alto. En su día dieron cerca de 8 millones de euros. Detrás de nosotros tenemos el bar Calleja en Azuqueca de Henares. En él se encuentra el punto de venta donde ayer mismo se repartieron 100.000 euros. Y esta no es la primera vez que reparten un premio así. Ya en el pasado, entre otros muchos, repartieron 8 millones de euros. Vamos a ver qué tal les ha sentado repartir tanta cantidad de dinero. A la vez que das un premio, te alegras. Eso es bueno para la provincia y para el establecimiento. La lástima que no haya sido más, pero bueno. Porque estamos en una situación que está muy grave y pienso que todas las personas tienen derecho a tener un poco de dinero para poder desahogarse de sus cosas, problemas personales. Desde hace 40 años los hermanos Calleja llevan este punto de venta localizado dentro de este bar. En tantos años de funcionamiento han sido muchos los premios que han dado. Uno de ellos incluso llegó a rozar los 8 millones de euros. Se podría decir que este local está tocado por la suerte y así de hecho lo ven también las personas que echan aquí la lotería. No, se ha repartido, sí. Por eso vengo, porque tienen buena fama. Bueno, aparte de la suerte que vivo cerca y esta es la administración más cercana que tengo. Entonces, aquí vengo de todos los días a charla. A pesar de haber dado tantos premios, su encargado nos confesaba que él mismo nunca ha tenido tanta suerte. Una vez un premio de 100.000 pesetas, cuando estábamos en pesetas. No está mal. Hacía muchos años eso. Confiamos en que este establecimiento continúe repartiendo premios y se convierta en un punto de referencia. Los encargados de este establecimiento también han querido mostrarnos que no están de acuerdo en que del premio un 20% vaya destinado a Hacienda. Aunque también podían hacer muchas cosas y no quitar el 20% porque vamos, la verdad es que eso a mí no me gusta. Porque no le ha tocado la lotería, le ha tocado la persona que echa ese boleto. Eso se tendrían que dar un poquito cuenta ellos. Y no que siempre el dinero al bolsillo de ellos. Y eso yo no lo veo bien. Más cosas. Comisiones Obreras no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante la situación que atraviesa el país. En los próximos días han organizado diferentes campañas informativas y movilizaciones como rechazo del sindicato a la reforma de las pensiones, la Ley de Educación, Sanidad y la reforma de la Administración Pública. Dicen que España está en recesión y que el Gobierno no para de mentir. Desde Comisiones Obreras están dispuestos a seguir luchando por la defensa del Estado Social. El sindicato en los próximos días convoca campañas informativas y movilizaciones para plantar cara a un Gobierno que a su juicio no dice la verdad. Estamos en una situación de recesión nueve trimestres sin ningún crecimiento que va a durar, pero creemos que a la sociedad no se le pueden mandar mensajes desde el crecimiento del PIB, desde las cifras del PIB que además son muy bajas. Ya habéis visto que en los presupuestos generales del Gobierno están en el 0,7% pero otros, el FMI y otros hablan del 0,2%. Aseguran que España no creará empleo hasta que no lo haga su PIB a un 2%. Además califican de escandalosas las declaraciones que en determinada ocasión ha llegado a hacer nuestro presidente. No deja de ser un escándalo que el presidente Rajoy diga en Japón que es bueno invertir en España porque los salarios son muy bajos. Los salarios han caído en este país del 2007 a acá. Señalan que en estos momentos con mil convenios colectivos para tres millones de trabajadores, el debilitamiento de la negociación colectiva y la devaluación salarial ponen de manifiesto la poca eficacia de la reforma laboral. Efecto de la reforma laboral aprobada por decreto por el Gobierno del Partido Popular que es inconstitucional y que ha servido para devaluar los salarios, para incrementar el poder empresarial, para incumplir los acuerdos a través de las inaplicaciones de los convenios. Un 33% de esos trabajadores que han firmado convenios este año tienen congelados sus salarios y ha significado claramente para intentar erradicar al movimiento sindical de los centros de trabajo. El próximo 24 de octubre hay convocada una huelga contra la ley de educación y los recortes de educación infantil y universitaria. Unas protestas y un descontento que desde comisiones extienden a la sanidad o a la reforma de la administración pública. Este viernes se ha celebrado un nuevo pleno en la Diputación Provincial de Guadalajara. Entre las mociones más destacadas de esta sesión se han encontrado las dos propuestas del Grupo Socialista de Rechazo del Nuevo Copago Farmacéutico para Fármacos de Dispensación Ambulatoria Hospitalaria o la Propuesta de Rechazo a la Reforma Local. En este sentido, Izquierda Unida también ha presentado una moción sobre el rechazo al proyecto de ley para la racionalización de administración local, por lo que ambas propuestas han sido debatidas conjuntamente. Propuesta que ha sido finalmente rechazada por los 13 votos en contra del Partido Popular. Por otro lado, otra de las mociones rechazadas ha sido la presentada por los dos grupos de la oposición sobre el cierre de los parques de conservación de carreteras de Molina y Villanueva de Alcorón. Finalmente, Izquierda Unida ha llevado al Pleno una propuesta de apoyo al Patrimonio Histórico Artístico Provincial del Castillo de Jadraque. Hasta el Pleno han acudido algunos vecinos de Jadraque para mostrar a través de pancartas su malestar por este proceso de rehabilitación del Castillo. Y vamos a escuchar precisamente una de esas mociones más debatidas que ha sido la planteada por PSOE e Izquierda Unida sobre el cierre de los parques de conservación de carreteras de Molina y Villanueva de Alcorón. Y ahora no solo como diputado provincial, sino también como molinés y muy orgulloso que me siento de serlo, les digo que la empresa que va a conservar las carreteras regionales en Molina va a tener mucho más fácil la contratación de personal realmente residente en Molina y en Villanueva, porque no está sujeta a un procedimiento arreglado. Lo que ha dado lugar a que hubieran muchos interinos en la comarca de Molina, en las sextas brigadas que vivían en Ciudad Real, en Albacete, en Guadalajara, en Yunquera, en Azuqueca, y lo que ha dado lugar a que hubiera bastante absentismo. Les están diciendo ustedes que tienen un 14% de absentismo y sabe usted lo que hay en ese informe que ha presentado la Junta, ¿sabe lo que hay? Pues mire, hasta tres días por el cambio a unas horas, eso lo han metido ustedes en las datos de absentismo. Los días libres, los moscosos, los han metido ustedes en los datos de absentismo y encima lo han comparado con un informe de ADECO de una empresa de trabajo temporal y han mezclado ustedes churras con merinas o han comparado peras con manzanas, que ya sabemos que en su partido eso saben hacer. Mire, de verdad, ¿lo llevamos a las cortes? Claro que lo vamos a llevar, claro que lo vamos a llevar, pero eso no quita que aquí defendamos a nuestros vecinos, no quita que aquí defendamos la comarca de Molina en este caso. Excusar sus errores en el error de los anteriores tampoco parece un gran argumento y dice bastante poco de ustedes. Es decir, si lo que están diciendo es que el anterior gobierno cometió errores por caminar en esa dirección, ¿se demuestran ustedes entonces pertinaces en el error? Porque van a seguir ahondando en esa dirección que califican de error. No termino de entendimiento. La próxima semana se celebra la Cumbre Internacional del Vino en Castilla-La Mancha. El viernes se va a celebrar la denominada Noche en Vino en 12 ciudades de la región. Una de ellas es Guadalajara, que cuenta con diversas actividades para todos los públicos. Durante la noche del viernes y con motivo de la Cumbre Internacional del Vino, los bares de Guadalajara prepararán una combinación especial de tapas y vinos de Castilla-La Mancha. Además, habrá actuaciones en la Plaza Mayor, actividades para niños en el Centro San José y representaciones del Tenorio Mendocino, como ya les contábamos este jueves. Otra de las actividades que van más allá y que nos llaman la atención servirán para introducirse en la metodología de la cata de vinos. Por eso, durante la Noche en Vino han organizado sesiones didácticas dirigidas por expertos de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha, donde se podrá saber cómo usar los sentidos, qué buscar en el olfato y cómo interpretar cada sabor que se desprende de los vinos castellano-manchegos. Las sesiones de cata en Guadalajara tendrán lugar en el Palacio del Infantado a partir de las 8 de la tarde. La duración aproximada será de una hora. En cada sesión podrá participar hasta 40 personas y se respetará para la entrada el orden de llegada. En el Centro San José también se va a brindar la oportunidad de disfrutar durante esta noche de las mejores vistas de Guadalajara subiendo a un globo aerostático. Y por último, los museos y los monumentos del programa Guadalajara Abierta estarán a disposición de quien lo desee desde las 8 de la tarde hasta la medianoche. Este sábado se pone en marcha la iniciativa Formatea Kilos, una actividad impulsada por el Rincón Lento y Signia, que pretende intercambiar formación por alimentos para los más necesitados. El Rincón Lento, situado en la calle Juan Catalina de la capital, acoge desde este sábado a las 11 la iniciativa Formatea Kilos. Vamos a empezar con un proyecto que se llama Formatea Kilos, en colaboración, nosotras somos de Signia, en colaboración con el Rincón Lento. Entonces vamos a ofrecer un taller de lengua de signos, por cada hora de formación es un kilo de comida. Entonces desde el Banco de Alimentos nos han pedido con urgencia que traiga la gente galletas, leche y cacao soluble. Los participantes deben llevar por tanto un kilo de comida por cada una de las dos horas de formación que van a recibir. Además del curso de signos existe la posibilidad de que quien lo desee pueda enseñar sus habilidades y así ayudar a la causa. Explicaremos un poco cómo va la iniciativa. Hemos empezado nosotras pero esperamos que se una mucha gente. Nosotras vamos a empezar con este proyecto de lengua de signos pero esperamos que otra gente que sepa dar un taller de lo que quiera o cualquier tipo de formación, una charla, pues se pueda apuntar y la gente que vaya en vez de pagar, pues pague con comida. Así este sábado desde las 11 todos los alcarreños que lo deseen podrán colaborar con la iniciativa a cambio de dos kilos de comida. Que vengan que por lo menos se van a acercar un poquito a esta lengua que para muchos es desconocida, van a aprender un poquito de lengua de signos, va a ser algo altruista, van a cambiar para que otra persona tenga oportunidad de alimentarse y yo creo que es muy bonito y podrán participar de algo así. Veralia España cumple 50 años y una de las formas de celebrarlo es con una exposición fotográfica en la Casa de la Cultura de Azuqueca, lugar en el que la empresa se asentó en octubre de 1963. Un repaso por la historia de la fábrica con las instantáneas captadas por sus propios trabajadores. La Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares acoge una exposición muy especial. Se trata de la historia de una de las empresas que ha crecido junto a sus vecinos y a su municipio porque en 1963 se inauguraba lo que por aquel entonces era la mayor fábrica del vidrio del país, la vieja vicasa azuqueca que hoy se llama Veralia. La historia de un cambio contada a través de fotografías recopiladas por sus propios trabajadores. Trabajadores que hoy en día están activos dentro de un horno, estamos hablando de un horno de 100 metros cuadrados, no estamos hablando de cosas pequeñitas. Entonces, bueno, pues es un momento especial en el apagado y cuando ya se ha destemplado el horno, pues la gente está dentro del horno y se fotografía. O pues un grupo de amigos después de trabajadores, después de una jornada laboral, pues se fotografían a la salida de la fábrica y se puede ver como en aquella época la mayoría de la gente venía en bicicleta. Una recopilación posible gracias a la colaboración de trabajadores ya jubilados pero que vieron nacer y crecer la fábrica. Choca los medios materiales que había en la época con los que hay ahora, ¿no? ¿Qué más nos ha llamado la atención? Nos ha llamado la atención la anécdota que he comentado antes de los medios animales. Llama mucho la atención la propia tecnología de la fábrica, ¿no? Se puede ver en las fotografías máquinas muy pequeñitas, nada que ver con el tamaño de las máquinas de hoy en día, ¿no? Las productividades, la cantidad de envases que se sacaban al día. Aquí podemos ver planos de envases antiguos pero también los moldes de otros que aún se siguen fabricando. Sin duda una recopilación de material e imágenes que traen recuerdos a nuestra memoria. Se puede ver el primer envase que se fabricó que fue un cas, un cas en vidrio. Se pueden ver envases que hoy en día han desaparecido. Las botellas de refrescos de litro han desaparecido. Ahora son de litro y medio, dos litros y en plástico. Marcas que hoy en día también han desaparecido pero probablemente en nuestra infancia recordábamos los anuncios de mirinda, ¿no? También fueron actividades que se fueron abandonando. En aquella época se fabricaba para la industria farmacéutica y la perfumería. Marcas como Puts, la banda de Puts, pues no suena, o Baron Dandy. Curiosa historia para conocer una fábrica en la que sus trabajadores un día tenían organizados equipos deportivos, que contaba con su propio centro de formación y que incluso celebraba su propia festividad con motivo del Día de San Antón, que es el patrón de la fábrica. El motivo no es otro que el nombre de sus dueños en aquel momento, Antonio. Y un viernes más les enseñamos detalles de la exposición ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién era? situada en la sala azul del Palacio del Infantado. Dieciocho obras de otras tantas mujeres artistas reflexionan y denuncian sobre la violencia de género. La comisaria de la exposición Concha Mayordomo nos ha explicado el significado de cada obra. Hoy les vamos a mostrar cinco nuevos cuadros. Hasta el próximo 15 de diciembre la Sala Azul del Palacio del Infantado se ha convertido en lugar de reflexión contra la violencia de género. La pasada semana conocimos los primeros ocho cuadros de una exposición que cuenta con 18 obras. A partir del noveno momento se hace referencia a las diferentes culturas del mundo. Tenemos una artista belga que se llama Martina Dasnoy y parece curioso que no siendo hispanoparlante, ella es francófona, pues trabaja con las palabras. Y parte de las palabras herida, que eran los cuadros inmediatamente anteriores, hasta querida. Herida, querida, que herida. Es un cuadro totalmente colorista y positivo. Hay que curarse. Pero si hablamos de una artista belga no hay que olvidar que este fenómeno del malostrato a las mujeres que ocurre en todas las culturas. En España tampoco nos libramos de este problema que afecta a las mujeres y una de las obras hace referencia a ello. Vamos a la nuestra propia, a la cultura hispana de toda la vida, pues no hay que hacer nada más que referencia a las letras de las coplas. Y esto no es una cosa que ocurra en el tiempo, es que incluso las letras de las canciones que escuchamos hoy en día siguen hablando de escenas de celos, de arrebatos y de violencia contra las mujeres. Y en el cuadro de Enma García Castellanos están todos los elementos representados. Muy cercana a nosotros, tanto geográficamente como por motivos de inmigración, se encuentra la cultura islámica. Si seguimos con todas las culturas, lo importante que es la lapidación en alguna de ellas. El cuadro de Marta Linaza además así lo cuenta. Hay una mujer en el suelo. Físicamente el cuadro está en el suelo, es proceso para que tenga más impacto la idea rodeada de piedras. Y por último, la comisaria de la exposición Concha Mayordomo nos ha detallado las obras relacionadas con el Lejano Oriente. La cultura oriental, la cultura oriental que dentro de esas capas de sutileza y de respeto, el papel de la mujer está totalmente demostrado. Y por no hablar de la cultura árabe, donde la cultura árabe es una obra de Maretta Espinosa, está totalmente invisibilizada. Las mujeres en la cultura árabe directamente no existen. No existen en lo público, en lo privado son importantísimas y sus historias no salen a la luz. El próximo viernes terminaremos de conocer una exposición que seguirá abierta hasta el mes de diciembre. Y el fin de semana nos lleva a varios pueblos de la provincia. Brihuega celebra sus fiestas de San Rafael, en Trillo se organiza el primer canicros benéfico y en Cifuentes nos invitan amigas tras recorrer el Camino de la Lana. La Central Nuclear de Trillo. Con las fiestas y tradiciones de los pueblos de su entorno. La Central Nuclear de Trillo. Patrocina esta noticia y les desea felices fiestas. Brihuega celebra sus fiestas de octubre, la Feria de San Rafael, y lo hace con muchas actividades que arrancan este mismo viernes con el Pasacalles de la Banda de Música. El pregón que se dará a las 9 de la noche desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de la Peña, 31 en descontrol, y la caldereta popular con baile y discoteca móvil. El sábado los toros serán los protagonistas. Exposición de los novillos del encierro en los corrales de la Plaza de Toros desde las 11 de la mañana. Suelta de carretones a las 12 para los más pequeños y el tradicional encierro por las calles a las 5 y media de la tarde. La afición taurina de Brihuega en estas ferias de San Rafael continuará el domingo, ya que tras la solemne misa en honor a la patrona, la Virgen de la Peña, habrá dos encierros, uno a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Este fin de semana nos vamos a Cifuentes también porque el sábado se organiza un recorrido popular por el Camino de la Lana, a su paso por el municipio. Se trata de un ramán del Camino de Santiago que viene desde Valencia y Alicante y que, pasado por Cuenca, atraviesa la provincia en dirección a Burgos, donde se une con el conocido Camino Francés. Arrancará en Gárgoles de Abajo a las 9 de la mañana, finalizando en Moranchel a las 2 de la tarde para degustar unas migas castellanas. Por último, una cita deportiva y solidaria, la que tenemos el domingo con el primer Canicross trillo benéfico a favor de la Fundación James Moyben. Arrancará a las 9 de la mañana con control veterinario y entrega de dorsales junto a la Plaza de Toros y salida a las 11 de la mañana. La Central Nuclear de Trillo les ha ofrecido esta noticia. Antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Para este viernes, el tiempo previsto será poco nuboso, aumentando por la tarde a intervalos nubosos de nubes altas. Las temperaturas serán sin cambios significativos o ligero ascenso las mínimas. En Guadalajara está prevista una máxima de 26 grados y una mínima de 12. En Sigüenza la máxima será de 24 grados y la mínima de 8. Y en Molina de Aragón la máxima será de 25 y la mínima de 8 grados. Los vientos serán flojos de dirección variable con intervalos de suroeste moderados por la tarde. Para el resto del fin de semana están previstos cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles localmente moderadas. Las temperaturas mínimas sin cambios o ligero ascenso salvo en la serranía y las parameras, donde descenderán, y las máximas en descenso moderado notable. En Guadalajara está prevista una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 13. En Sigüenza la máxima será de 18 y la mínima de 8. Y en Molina de Aragón la máxima será de 19 grados y la mínima de 4. Los vientos serán del suroeste flojos con intervalos de moderados. Hasta aquí la información de esta jornada. No tenemos tiempo para más. Nos vamos, pero no se muevan ustedes porque enseguida viene José Virgilio Fernández con todos los detalles de nuestros equipos para este fin de semana. Pasen buenos días y hasta el lunes.